Hola Alexis, hola comunidad Just Dancer Le quiero mandar un saludo a toda la comunidad Just Dancer de acá de Monterrey A toda la comunidad Just Dancer de allá de la Ciudad de México Y pues, nos pasamos muy bien allí en la Ciudad de México en el Just Dance Mag Challenge Y pues, les deseo mucha, mucha, mucha suerte a los ganadores Y que por favor le echen muchas, muchas, muchas ganas Hasta luego Daniel, una sonrisita ¡Gracias! 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 Si tú también quieres mandar un saludo, por favor envía tu video al correo que aparece aquí abajo de mí, para que puedas aparecer en el próximo video de Momento Just Dance En de los saludos a la comunidad de Just Dancer Hola Just Dancers, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como ya saben, mi nombre es Leferz y soy el presentante de este programa Esto es... Como ya saben, este sábado 14 de diciembre se llevó a cabo la final de la Just Dance Mag Challenge aquí en México Y estoy muy agradecido porque gracias a mi show pude asistir al evento ese día y pude presenciar yo mismo la final y los talentos grandes que participaron en ese evento El evento fue muy emocionante y hubo muchas sorpresas y regalos para todos los que asistieron al evento Los concursantes fueron demasiado talentosos o cualquiera de ellos que hubiera ganado hubieran representado a México perfectamente pero solamente iba a haber dos ganadores Desde un principio hasta el final hubo eliminaciones, hubo emociones, risas, llantos pero al final quedaron los mejores cuatro, dos mujeres, dos hombres y se enfrentaron en el escenario grande de ese evento en presencia del jurado Después de las 11 de la mañana hubo un flash move de Soy Yo y empezó la gran final Fue muy emocionante ver a los bailarines allá arriba del escenario y ver cómo se esforzaban para ser los campeones de este año Al final de todo, los campeones resultaron ser... ¡Nada! Eduardo y Andrea Muchas felicidades a ellos dos que los van a representar en Brasil como mexicanos, no es el mismo que como peruanos Esperemos disfruten mucho su viaje porque es la mejor experiencia que van a vivir como Just Dancer Si ustedes quieren ver más videos, más contenido esperen a que Ubisoft suba videos, fotos y demás cosas para que ustedes puedan observar más a detalle cómo fue la final de la Just Danmash challenge aquí en México Just Danz acaba de anunciar Winter Wonderland va a aterrizar a nuestros juegos de Just Danmash ¿Qué es Winter Wonderland? Se va a dividir en dos partes Winter Party y Winter Gala La Winter Party se va a llevar a cabo desde el 12 de diciembre hasta el 25 de diciembre ¿Qué es lo que va a traer la Winter Party? La canción de Make the Jingle por dos semanas gratis en Just Dance Y el 19 de diciembre una canción exclusiva ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Pero para eso vamos a ver Una nueva playlist La Winter Gala va a traer el regreso de Boe 2 Satélite y Here Comes This Hot Stepper Creo que así se dice Con los rants Si ustedes saben que esta canción es del Just Dance 2 Y también aparte tres canciones exclusivas Eso va a ser la Winter Gala La temporada 1, diciembre y febrero Y va a haber otras tres temporadas más O sea que en total son cuatro temporadas de Winter Wonderland Así que esperen más información en las redes sociales de Just Dance Para saber acerca más de Winter Wonderland Just Dance acaba de tener su nueva actualización Y con ella vienen llegando nuevas funciones para el juego Una de ellas es que al finalizar cada canción Vas a tener sugerencias en relación a tu actividad en el juego O sea, si ustedes llegaron a jugar Just Dance 2016 Terminaban una canción Y les recomendaban otras para bailar Eso es lo que va a traer la actualización Aparte se van a añadir 38 skins Que podrán desbloquearse en la máquina de regalos Así que vayan juntando su mollo Para desbloquear estas nuevas 3 de 3 skins Hoy estamos de fiesta ¿Por qué? Aparte de los 10 años de Just Dance La comunidad de Just Dancer Lima Cumple 4 años Sí, 4 años de ser una comunidad Pueden checar el Instagram de Just Dancer Lima Para poder ver cómo llevaron a cabo Sus fiestas de 4 años de ser una comunidad Y de los 10 años de Just Dance Las fotos se ven muy divertidas Y la verdad que es muy hermoso ver Cómo una comunidad va creciendo Ve checa su Instagram Y dale like a sus fotos Que la verdad que está sorprendente De todos los cosplays que hicieron Y ya se acabó el video de hoy Antes de terminar Ya saben que siempre pongo el gameplay Y el dibujo de la semana, ¿no? Así que el gameplay de la semana va a ser para Y el dibujo de la semana Muchas gracias por su dibujo Y su gameplay de esta semana Esperemos que más gente se quiera unir A esta comunidad A este hashtag Para poder aparecer en los próximos videos Recuerda, envía tu dibujo Bueno, no lo envíes Solo súbelo A tus redes sociales Más que nada a Instagram o Facebook Con el hashtag Y así podrás estar participando Para aparecer en el próximo video Otra cosa más Es que cada vez que hago un video Surgen memes de mi cara Y a la gente les encanta Estar haciendo más memes todavía Así que voy a dejar Antes de terminar el video Los mejores memes Que hicieron del video anterior Así que chequenos aquí Esto fue todo por hoy Y ustedes saben Yo soy Levert Y nos vemos en un próximo momento Just Dance Just Dance ¡Suscríbete al canal!